Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al SolidTip del día de hoy, donde voy a mostrarles cómo configurar los atajos de teclado, cómo pueden personalizar los movimientos del mouse y cómo se utiliza el menú contextual de SolidWorks. Soy el ingeniero Eric Daniel Luna Gómez, ingeniero de aplicaciones de SolidServicios, única empresa mexicana galardonada con el Premio de Servicio de Suscripción Elite por Dazzle System. Vamos a comenzar con el SolidTip del día de hoy. SolidWorks nos brinda la posibilidad de personalizar nuestra interfaz de usuario, de manera que tengamos accesos rápidos y de esta manera pues incrementemos nuestra productividad. Bien, una de las cosas que podemos hacer es definir como tal atajos en nuestro teclado, de manera que al presionar una de nuestras teclas o un conjunto de estas, podamos mandar a llamar comandos específicos de nuestro administrador de comandos, sin la necesidad de irlos a buscar. ¿Cómo personalizamos esto? Bueno, tendríamos que ir a la barra de menú, la cual se encuentra en la parte superior de mi interfaz. Vamos a ir a la pestaña de herramientas. Dentro de esta tendremos que buscar la opción personalizar y el programa nos va a abrir una ventana emergente. Tenemos que seleccionar la pestaña de teclado. Aquí SolidWorks nos va a enlistar todos los comandos que este tiene y los métodos abreviados que están asociados a ciertos comandos. En una instalación nueva ya existen algunos métodos abreviados definidos, entonces si nosotros queremos asignar más métodos abreviados, tenemos que verificar que no existan o no se hayan reservado antes. Por ejemplo, yo quiero asignar un método abreviado a mi comando destruir. Por ejemplo, si yo lo quiero asociar con la tecla E, ah bueno, pues aquí la inserto. Pero pues justamente el programa me va a decir en este caso que ya hay una o un comando que previamente está utilizando ese método abreviado. No lo puedo ocupar. Tendría que eliminarlo y justamente pues ahora sí ya lo puedo ocupar. Pero en el caso de que no quiera eliminarlo, pues justamente tendría que definir otra tecla, por ejemplo, la tecla B. De esta manera cuando yo presione la tecla B, voy a mandar a llamar mi comando destruir. Si yo presiono la tecla B, justamente el programa me manda a llamar mi comando de extrusión. Otra cosa que podemos también generar es personalizar como tal un menú contextual, el cual este se puede habilitar cuando ustedes presionan la tecla S de sol. De esta manera, justamente el programa nos va a mostrar un menú contextual en donde vamos a poder ir agregando comandos que frecuentemente ocupemos. Por ejemplo, nosotros previamente en una instalación tenemos definidos estos, pero también podemos personalizar esta parte. Si nosotros damos clic derecho y vamos a la opción de personalizar, nuevamente el programa nos abre la ventana emergente personalizar y en este caso sobre la pestaña barras de método abreviado. Bueno, esto entonces nosotros lo podemos configurar, podemos agregar más comandos. Ahora, hay una barra de herramientas asociada a lo que sería un archivo de pieza, cuando nosotros trabajamos con un ensamble, cuando nosotros trabajamos con un dibujo o justamente cuando nosotros estamos editando un croquis. Bueno, si yo quiero personalizar mi barra de acceso directo, mi barra de herramienta, si yo quiero a lo mejor agregar un comando nuevo, ah, bueno, pues simplemente sería buscarlo dentro de este listado, aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos una gran cantidad de comandos. Si yo a lo mejor quiero utilizar un comando de superficie, selecciono aquí mi barra de superficies y pues justamente arrastro el comando en este caso que yo quisiera utilizar, a lo mejor el comando de extrusión de superficie. De esta manera, cuando aceptamos, si nosotros nuevamente presionamos nuestra tecla S, pues vamos a ver que este comando ha sido agregado, ¿vale? Otra cosa que también podríamos personalizar son los movimientos del mouse. Cuando ustedes presionan clic derecho en su mouse y se mueven ligeramente, el programa nos va a mostrar justamente este iconito o estos movimientos de mouse, los cuales pues justamente también nos van a dar acceso a comandos específicos. Son como otro acceso directo, pero esto en lugar de hacerlo con el teclado lo vamos a hacer con nuestro mouse. ¿Cómo podemos personalizar los movimientos del mouse? Nuevamente en la pestaña de herramientas, personalizar, en la pestaña movimientos del ratón. Los movimientos del ratón se pueden configurar cuando nosotros trabajamos sobre el archivo de pieza, cuando trabajamos sobre un archivo de ensamble o sobre un archivo de dibujo, incluso cuando nosotros estamos trabajando sobre un croquis. De manera predeterminada nosotros tenemos habilitados cuatro movimientos, sin embargo, conforme vayamos adquiriendo más experiencia con el software, podemos ir habilitando más movimientos. Y también podríamos ir agregando más comandos o irlos intercambiando dentro de esta categoría. Por ejemplo, si yo quiero generar aquí un nuevo croquis y deseo agregar un barreno, bueno pues en lugar de ir a lo que sería mi comando de círculo, yo puedo acceder a mi movimiento de mouse. En este caso si me desplazo hacia la derecha, nuevamente como se hace, como se activa, se presiona clic derecho, se mantiene presionado y nos movemos hacia la derecha. De esta manera activo mi comando de círculo. En este caso también puedo acceder a mi cota inteligente manteniendo mi clic derecho presionado y moviéndome hacia la parte superior. personalizo aquí la cota y pues puedo mandar a llamar, en este caso, mi comando de corte. Voy a cerrar el croquis, voy a presionar la tecla S y mando a llamar mi comando de extruir y corte. voy a extruir por todo y acepto. De esta manera nosotros podríamos personalizar nuestra interfaz de usuario y tener como tal un rendimiento y una productividad pues mucho mejor. Esto ha sido todo, espero este tema les haya quedado claro. No olviden visitarnos en nuestra cuenta de Facebook donde encontrarán más tips, videos y noticias de SolidWorks. Nos vemos en el próximo SolidTip de SolidServicios.